¡Hola, preciosidades! En verano hay muchísima gente que viene a los pueblos. Claro, y algunos están más perdidos que Garen Bain leyendo el Quijote. Por eso voy a hacer unas recomendaciones para que la estancia sea agradable. Bueno, agradable quiere decir que no volváis luego a vuestra casa con los dientes en un cubo. Primera recomendación. Te puedes llamar Antonio, pero cada vez que vayas al pueblo, si a tu padre le llamaban Cagaliebres, ¡tú eres el chico de Cagaliebres! Da igual que hayas estudiado en la Universidad de Wisconsin, que seas doctor oris causa, cada vez que vengas al pueblo, el chico de Cagaliebres. ¿Que sois dos hermanos? Pues sois el mayor de Cagaliebres y el pequeño de Cagaliebres. Los motes, además, se van heredando, pero ojo, algunos también se pueden adaptar, ¿eh? Si a tu padre le llamaban Calabaza, pues a ti te llamarán Calabacín, ¿sabes? Y es que los viejos no entienden de nombres. Son más de motes o de árbol genealógico. Tú no eres Antonio Paellos. Paellos eres el hijo de la mayor de las nalgastersas que se casó con Castraburros. Claro, en el pueblo no nos entendemos así. Y además pasa una cosa. Si te vas a vivir a Madrid, cuando vuelvas ya eres el madrileño. Da igual que te hayas criado en Almanza. Cada vez que vuelvas, mira, ahí está el madrileño. Segunda recomendación. Ojo con aparcar en las puertas de las casas, de verdad. Que por la noche hay que salir a tomar el fresco. Ay, dice, no, es que no hay ningún cartel. Pues te lo imaginas, ¿eh? Pinta en tu cabeza un perímetro de seguridad, una zona cotada, que tienen que salir ahí los abuelos a orearse. Y tercera recomendación. Ojo con los enamoramientos, que en los pueblos somos pocos. Todo el ganado está ya ojeado, ¿eh? Hay pocos pares sueltos, ¿eh? En la mayoría del género ya está cogido. Las muchachas y los muchachos tienen casi todos el lazo echado. Así que ándate con ojo. No vaya a ser que pienses que has encontrado el amor y lo que encuentres sea una guanta como si te hubiera empotrado un lanrobes. Antes de arrimar morro, documentate. Porque ya lo dijo Miguel de Cervantes. Si vas a venir al pueblo, vente bien aleccionado. No vaya a ser que te vuelvas con los hocicos inflados.